Hay toda una mafia de especuladores que le sacan o ponen cualquier pretexto para seguir ganando las millonadas a costa de él. Estaba viendo, no recuerdo, una nota recientemente que cuando el barril del petróleo, el crudo, valía 115 dólares, el precio de la gasolina estaba a 3.75, pues hoy está a 110 hasta 105 me parece el crudo y todavía está a 4.32 y además anunciaron recientemente que le van a aumentar 15, 8 y no sé cuántos centavos más. Entonces está demostrando que las transnacionales siguen haciendo su agosto con pretexto de la salsa del crudo. Y segundo, está claro también que hay permisividad de parte del gobierno. Es decir, el gobierno no quiere tomar acciones ciudadanas a favor de la ciudadanía, a favor de los consumidores, y entonces es tolerante con todo esto. Entonces yo creo que es importante o sería importante que el ministro de Economía y el mismo presidente Saca le explicaran a la población por qué no hacen nada, porque ya es tiempo que el gobierno debería haber hecho algo. Bueno, no es tiempo, hace un año debieron haber tomado acciones y no lo han hecho. Y seguimos esperando y no lo hacen. ¿Por qué? Sería bueno que explicaran ellos el por qué. Ok. Sí. ¿Carlos? Por favor, Pablo. ¿Paulo? ¿Es por el lado o qué? Bueno, yo creo que... No, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Yo creo que hay que tener un poco cuidado. Es obvio que ahorita lo que está pasando es que las petroleras, al bajar el precio del cruz, simplemente hacen su agosto dejando los precios lo más que se le permita a un nivel alto. No es que el precio del cruz no tiene nada que ver con el precio de la gasolina. Eso no se puede decir. Eso no se puede decir. El precio del cruz, siempre se decía, momentito, no tiene por qué aumentar el mismo día y ellos dijeron, no, pero nosotros aplicamos el principio de la contabilidad de que inmediatamente asumir el alto costo de la compra para todo el inventario. Pero la ley de contabilidad es que si esto se aplica en su vida, también hay que aplicarlo exactamente en la bajada. Porque no se puede cambiar el concepto de la contabilidad, a lo contrario, sólo cuando le conviene. Entonces esto, yo creo que tenemos instituciones para eso que tienen ya la competencia, el poder de intervenir, que es la supervisora de competencia, creo que en primera línea. Y si ella no funciona, esa institución, el presidente de la República sí tiene que tomar acción ahí. Eso es obvio, porque es un abuso. ¿Se está fallando en eso, Netón? ¿No tomar acciones? Bueno, es un poco temprano, quizás todavía decir, pero a esa altura ya tendrían que, bueno, son un par de días que está bajando, ¿no? Bueno, pero hay una historia para atrás similar, ¿no? No, la historia ha sido que subía, ¿no? Bueno, el presidente lo dijo hace un año atrás, esto mismo lo dijo el presidente y regañó a las gaseras y todo el mundo pensó que iba a tomar acción. Tiene que tomar acción el gobierno de alguna manera y en otra parte. Eso no significa, y eso no se confunda, de que necesitamos aquí un régimen, como está anunciado en el programa de gobierno de frente, de una estatización de permanentes controles del Estado en esa área y asumir la distribución. Esa es otra cosa. Pero, vamos a ver, aquí el problema es que cuando tú hablas de combustibles estás hablando de un bien estratégico para la vida nacional, como la canasta básica, como las medicinas, como la salud, los combustibles también son un bien estratégico, mueve la economía nacional. Entonces, tú no puedes permitir que algo que tiene tanta importancia sea manejado con práctica de un cartel, porque así se manejan los precios de la gasolina. Y de esto estamos hablando. El petróleo ha bajado de 150 dólares a 109. Y nosotros no hemos visto esas variaciones de precios en la gasolina que consumimos y que tenemos que estar pagando de una manera real. A pesar de todos los pretextos que quieran poner las transnacionales que nos venden aquí el petróleo, si en el julio de 2007 la superintendencia de competencia sancionó por prácticas anticompetitivas a tres grandes transnacionales, distribuidoras de gasolina aquí, de combustibles. Bueno, de esas sanciones no solo esperaríamos muchísimo más, sino que además, Paolo, tú te referís, no puede haber control de precios. No puede haber control de precios cuando la regla del mercado, cuando el mercado se autorregula. Pero cuando hay prácticas de cartel en un bien tan estratégico como los combustibles, el Estado no solo tiene derecho, tiene la obligación de intervenir para darnos a todos nuestros derechos. Y si eso pasa con control de precios... Te voy a recordar las declaraciones del señor... Te la recuerdo a vos, no porque esté en contra de lo que has dicho, Paolo, solo estoy abonando. Al faro, el presidente de Aza Petrol dijo en agosto de este mes, de este año, es decir, el mes pasado, declaraciones que registró la prensa gráfica decía, es que no podemos bajar los precios porque no nos lo permite la competencia. A ver, ¿cómo que no te lo permite la competencia? Y no se supone que la competencia y el libre mercado sirven precisamente para eso, para beneficiar al consumidor. Entonces, cuando hay estas prácticas de cartel, cuando aparece un señor diciendo, la competencia no me deja bajar presos, es hora de que el Estado intervenga. ¿Quién se recuerda a ustedes de la frase del presidente cuando dijo que los presos subían en ascensor y bajaban? ¿Cómo era? Sí, sí, lo dijo. Hace un año lo dijo. ¿Y qué pasa? Y sigue sucediendo. Subianas se suele bajar por gradas. Subianas se suele bajar por gradas. Bueno, pero mejor te sientas un año. ¿Qué pasa? Nacho, mira, yo creo que está... Ahora, esto de los combustibles a mí me tiene literalmente indignado, porque yo creo que esta semana los distribuidores o los expendedores quedaron pillados de que algo está funcionando mal. La primera sorpresa fue el lunes. Le dicen, sube la gasolina entre 15 centavos y dice uno, cuando te vas a revisar los análisis, lleva semanas de semanas de venir para abajo, para abajo, para abajo el petróleo. Pero semanas de 147, no 150, a 109. Ok, las explicaciones fueron que por el huracán, cosa que no pasó, no ocurrió nada, que por registros de inventarios y funcionamientos de refinerías en Estados Unidos, no pasó nada. Entonces, uno diría, como mencionaba Paolo, que anteriormente, bajo elementos objetivos, decían, bueno, sí está bien, subió 5 dólares, bueno, va 15 centavos, sin ser uno experto. Pero ahora, cuando vienen picadas, entonces suben por meras expectativas. Yo puedo decirles que al final, al final han quedado tan pillados los expendedores de gasolina, que a una reportera y ayer le dijeron, mire, la verdad es que no sabemos ni por qué. No pudieron justificar, ni siquiera gerentes de las empresas distribuidoras más grandes de este país. Esto, señores, es un asalto, es meterle los bolsillos, las manos en los bolsillos a la gente. No vamos a encontrar esta semana una sola justificación coherente para que subieran esta semana. Ni una, ni una, nada de lo que no era expectativa, decían, pasó. Y de verdad, créanme, que ni siquiera llamando a las grandes compañías pudieron decir, den una explicación coherente de esto. Cuando ya esto pasa, ya dice uno, a esto ya no me gusta.